La cadena de televisión inglesa Channel 4 ha anunciado la fecha de lanzamiento de la nueva serie de Danny Boyle, director de cintas como Transpotting o Slam Dog Millionaire junto con el tráiler de la primera temporada. Se trata de un drama policíaco que comenzará su andadura el próximo 13 de noviembre. La serie está escrita por Sam Bain y Jesse Armstrong, creadores de comedias como Pip Show y Fresh Meat y ha sido coproducida por Sundance TV. El show tendrá una primera temporada de siete episodios, el primero de los cuales estará dirigido por Danny Boyle. La trama de Babylon arranca en las altas esferas del Departamento de Policía Metropolitana de Londres, donde el jefe de policía, Richard Miller, interpretado por James Nesbitt, decide que la política de relaciones públicas necesita un enfoque más moderno y ajustado a los nuevos tiempos, por lo que contrata a la especialista en medios de comunicación Liz Garvey, a la que da vida Britt Marlin. Junto a Marlin y Nesbitt completan el reparto de Babylon Paterson Joseph, Andrew Broke, Adam Deacon, Johnny Sweet y Bertie Carvel. Junto a Marlin y Nesbitt completan el reparto de la ciudad de Londres, el primero de la ciudad de Londres,